Y una de las noticias que más sacudió la conciencia nacional en tiempos recientes fue la del asesinato del ecologista Jairo Mora, ¿lo recuerda? Entre todas las repercusiones que podría tener, estuvo el ser el detonante del cuento de una niña impresionada con la lucha que se libra en nuestro país por la protección del medio ambiente. Había una vez un cangrejo llamado Jairo, que vivía en una playa. Le gustaba mucho el agua dulce y la salada, también la arena. Aquel lugar era realmente mágico, porque cada noche se vivía la experiencia de ver nacer a las tortuguitas que llegaban a alegrar la vida en la playa. El cuento para nosotros también fue todo una sorpresa. Cuando ella empezó a leerme el cuento, yo también tuve que preguntarle, Leonela, y por qué ese tema, ¿verdad? A ella sí le había impresionado mucho el anuncio, cuando Jairo Mora anunciaba que lo habían asesinado. Leonela se impactó y empezó a preguntarle principalmente al papá que quién era Jairo, que qué era lo que hacía y que por qué lo habían matado. Entonces yo tuve que explicarle, bueno, mirate que este muchacho era, qué carga, pero qué lástima que lo mataron. Este muchacho estaba, se encargaba de cuidar las tortuguitas por el lado de Limón, que es una especie que está en extinción, y resulta que seguro algunos bandidos que seguro porque estaban con drogas o una cosa así, lo asesinaron. Vi la noticia, ¿verdad? Y yo quedé con los días, cómo lo van a matar solo por eso, ¿verdad? Más bien estaba haciendo una obra buena y no pudieron matarlo solo por proteger huevos de tortugas, sino más bien estaba haciendo una obra de caridad, una obra buena. Entonces yo me quedé así analizando y analizando el problema, ¿verdad? Y después salió el anuncio del concurso. Entonces yo le conté a mi maestro y mi maestro me dijo, ¡ah, qué bonito! A ella le encanta mucho meterse a internet y a investigar sobre diferentes temas y también de ahí ella salen las ideas de que quiero escribir sobre tal tema. Me puse a investigar en internet y de todo eso para acomodar bien y cuánto duraba la gestación de las tortugas y todo eso, cuántos huevos ponían y todo eso. Y salió que un animal que también se comía los huevos de las tortugas era el mapache. Y yo, ¡ah, mejor pongo el mapache en lugar de los hormigueros, ¿verdad? Mientras él se robaba los huevos y los escondía en una cueva de piedra, esperando el mejor momento para comerse todos los huevos. Bueno, yo quiero que les quede como enseñanza, como una moraleja de que no está bien matar a las personas por hacer algo así. Más bien hay que proteger a las tortugas, a los huevos de las tortugas, porque ya es otro animal aquí en Costa Rica que está en peligro de esta extinción. Y lo que nos pasa a nosotros es que hasta que no veamos que las tortugas están a punto, así de extinguirse, así que solo hay una, como en todo el país, no hacemos nada. Si existían dudas sobre las ventajas de que los niños escriban, aquí está esta historia. No está solo en ganar concursos, está en que los niños sean empoderados para luchar por un mundo mejor, despacio y con buena letra. Qué lindo y que tengan su propia visión y su propio análisis de las situaciones reales. A veces pensamos que los niños no tienen esa capacidad y con historias como las de esta niña, uno se da cuenta que no, que uno tiene que, a pesar de ser niños, ellos tienen toda la capacidad para hacer su análisis y su reflexión acerca de la realidad que nos rodea. Más bien, como son niños, tienen un análisis de la situación que es mucho más fresco que el nuestro. Leonella es otra de las ganadoras del certamen Mi Cuento Fantástico, que les comentábamos ayer, ¿te acuerdas? Este, si ustedes desean más información, les recuerdo que tienen que visitar la página www.ada.or.cr barra inclinada al concurso. Se lo repito, www.ada.or.cr barra inclinada al concurso. El concurso comienza el 16, ya mañana, no, mañana es el lanzamiento y el 16 ya comienzan las inscripciones. Y esto es lo que pasa cuando se le da a los niños la posibilidad de escribir sobre lo que quieren. Salen con cuentos de realidad nacional, con cuentos de temáticas súper profundas, Adriana, que nos dicen, mira, de verdad que los niños tienen muchísimo que decir y qué mejor manera que escribiendo un cuento. A través de un cuento, ojalá que muchos participen. Sí, de acuerdo. Bueno, y en el...